Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo El presente vídeo va a estar dedicado a los polímetros de bajo coste o los multímetros que podemos encontrar en las tiendas, por ejemplo, en los bazarechidos Son polímetros de muy bajo coste, como veis, este lo compréis por 4,50€ Son polímetros que realmente yo no os los recomiendo, ya que son de muy baja calidad y el servicio que nos pueden dar por un poquito más que paguemos, a lo mejor por 12€ podemos tener un polímetro de mucho mejor calidad, pero bueno, a veces no nos queda más remedio que utilizar estos o no encontramos otros a mano y nada, ¿por qué no dedicar un vídeo a ver qué se puede hacer con estos polímetros y realmente qué utilidad le podéis sacar? Y de las escalas que tiene, pues cómo las manejaríamos ya que, como los vídeos de la página web ReparaTúMismo están dedicados a gente sin conocimientos y generalmente inexpertos, pues nada, entiendo que muchas veces cae en vuestras manos un aparato de medida como este y es un mundo al entenderlo o no sabéis por dónde empezar a coger el mismo Pues nada, vamos a explicar cuatro cositas que pueden ser de interés El multímetro lleva una serie de graduaciones, de escalas conmutadas Lleva la escala de corriente continua, de C Que iría para 10 voltios a fondo de escala 50 voltios, 250 o 1000 Yo con un aparato así, de tan baja calidad, no se me ocurriría nunca en la vida Medir alto voltaje, 1000 voltios, o 800 voltios con un aparato de esta calidad Como máximo podéis medir, pues, 250 voltios, pero bueno No creo que vayáis a encontrar corriente continua de un valor tan alto Lo más normal sería, por ejemplo, medir una batería de coche Para una batería de coche de 12 voltios La escala de 10 a fondo de escala se nos quedaría corta La aguja pegaría en esta parte, ya que sería demasiado Usaremos la escala de 50 Usando la escala de 50 Vemos en las escalas que lleva el polímetro A cual corresponde, que sería la negra, la intermedia Tenemos 50 a fondo de escala 40, 30, 20 y 10 Más o menos una batería nos quedaría por aquí en medio, la aguja Es bastante impreciso Para cosas de estas conviene usar un polímetro digital Pero bueno, con este también se puede medir Vamos a ver ahora la escala de voltios en alterna Para voltios en alterna, la que vais a utilizar La de 10 no creo que la uséis para nada La de 50 tampoco Usaréis la escala de 250 Ya que, como he dicho antes, la de 1000 A mí no se me ocurrirá medir En un transformador o en un cuadro eléctrico Que tengamos 380 voltios con este tipo de polímetro Como máximo podemos medir 250 En teoría está preparado para 1000 Pero bueno, corremos el riesgo de que no lo esté Y tengamos un accidente Yo no lo haría Usando la escala de 250 Por ejemplo en España tenemos 220-230 voltios Usaríamos la de 250 Nos guiaríamos Realmente tendríamos que mirar la escala roja La escala roja veis que tiene una continuación Con la escala negra El 250 lo encontráis aquí En esta parte de la escala Entonces, si tenemos 250 a fondo de escala 200-150-100-50-0 Más o menos el voltaje de España Que son unos 230 voltios Mediría casi a fondo de escala Por aquí aproximadamente la aguja Ahora lo veremos Para otros países que tenéis 110 voltios O 120 Mediréis aproximadamente por esta zona Lo dicho De las dos escalas Hemos quedado que Realmente de la de continua nos valdría La de 50 De alterna nos vale la de 250 Miliamperios en corriente continua Máximo puede medir 0-5 amperios 0-5 amperios en corriente continua Es muy poca corriente Corréis el riesgo de Meterle una corriente mayor Mayor intensidad Y que la aguja Pega un golpe Y se fastidie el aparato Yo por ejemplo Esta escala Con este aparato No aconsejo que lo utilicéis Ya que Las posibilidades de romper El aparato de medida Son muy elevadas Y por último Nos queda la escala de ohmios Por un K O sea por mil O por diez Esto significa que En la escala de ohmios Que es la de arriba Cuando nos marca la derecha El cero Son cero ohmios O sea un cortocircuito Y según va subiendo de escala Hasta infinito Nos va marcando diferentes valores Pues La medida que nos marca la aguja El número que tengamos aquí arriba Lo tenemos que multiplicar O por diez O por mil Dependiendo la escala Que estemos utilizando Si usamos esta Lo multiplicaríamos por mil Si usamos esta Lo multiplicaríamos por diez Pero bueno Vamos a ver unas medidas Y veremos realmente Como se usa Lo primero que tenemos que hacer Es que para medir En resistencia El aparato Necesita Bueno Lo primero de todo ¿Cómo colocar las puntas? Para colocar las puntas Tenéis que guiaros Por el positivo Que viene indicado Y el negativo Por lo tanto Punta negra Negativo Punta roja Positivo Vamos a medir En resistencia Si intentamos medir Tal como viene el aparato Vamos a ver que no mide nada La aguja no se mueve Esto es normal Porque para medir en resistencia Para estas dos escalas El aparato Necesita una pila Cosa que no viene Incluida Cuando lo compramos Debemos colocársela nosotros Vamos a colocarle la pila Y haremos una medida En resistencia Tenemos negativo Y positivo Bien indicado El sentido que debe llevar la pila Colocamos la misma La plaquita del mismo Como veis Súper sencilla Por eso que Os comento Que es un aparato Que nos puede sacar De un pequeño apuro Pero Tampoco conviene Abusar mucho del mismo Ya que No está preparado Para medidas muy precisas O con voltajes muy elevados Ya tenemos colocada la pila Y lo primero que tenemos que hacer Es calibrar el aparato A fondo de escala Colocamos sus puntas Unimos los dos terminales Y comprobamos Si la aguja Nos llega a fondo de escala Con los dos terminales unidos Si no nos llegas a fondo de escala Con este botón que tenemos lateralmente Graduamos La aguja Para que la misma toque fondo de escala Ya que Al variar De una escala a la otra La de diez O la de mil El fondo de escala Se modifica Conmutamos Conmutamos a mil Y En este caso No sucede Apenas Pero Lo normal es que Al cambiar De cero a mil O dependiendo Sobre todo De como esté El voltaje de la pila Que hemos colocado La aguja Nos puede subir Más O subir menos Por eso siempre Para medir En resistencias Debemos regular Con el botón lateral El fondo de escala Ya lo tenemos regulado Y vamos a medir Por ejemplo En la escala de Por mil La bobina De una electrovalvula Colocamos Y Nos marca Cuatro Aproximadamente A ver si consigo Que no se mueva Nos marca Cuatro aproximadamente Por mil Serían unos Cuatro mil ohmios Si midiéramos Con un polímetro Digital Veríamos que Los cuatro mil Ya se centran Y es una medida A lo mejor Tres mil Novecientos cincuenta Cuatro mil ciento veinte Ya nos daría Algo más de precisión Que con este No tenemos Vamos a medir Por ejemplo Ahora La resistencia De un lavavajillas Estas resistencias Son de Valor muy bajo El aparato de medida Nos da Lo mismo Que si fuese Un cortocircuito O sea Nos marca cero Porque tiene una escala Demasiado elevada Bajamos a la escala De por diez Y ya centraremos La medida Como veis Aquí sí que centra La medida Estamos midiendo Por diez Y nos está marcando Aproximadamente En el Dos coma cinco Por diez Si consigo que no se mueva Dos coma cinco Por diez Veinticinco ohmios Aproximadamente Serían veinticinco ohmios La resistencia Del lavavajillas O sea El valor de la resistencia Con este aparato No podemos medir Si existe una derivación A masa Ya que En la escala D Por mil Es una escala Poco precisa Y como máximo Podríamos medir Doscientos mil ohmios Pero la aguja No se movería Quedaría aquí Apenas sin moverse Por lo tanto No nos daría Ninguna precisión Este aparato Nos sirve Para medir Derivaciones a masa Debes utilizar Otro aparato Mucho más adecuado Un polímetro digital Con la escala adecuada Vamos a medir ahora Por ejemplo Una batería Colocamos En la escala De cincuenta Ya que la batería Tiene doce voltios Mucho ojo Que con un digital No pasa nada Si colocamos Las puntas Al revés O sea Positivo Le colocamos esta Y La punta negativa Y el negativo Le colocamos la positiva Pero con estos aparatos Si que tiene mucha importancia Si lo colocamos al revés Ya que nos los cargamos Los averíamos La aguja Al medir al revés Pega un agujazo Pega un golpe Contra el lateral Y puede doblarse Por lo tanto Mucho 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 ojo A la hora de medir Corriente continua Porque si invertimos las puntas Podemos tener un accidente Con el aparato Lo podemos averiar Colocamos las puntas Correctamente Como veis Y el aparato Nos mide En la escala de 50 Fondo de escala Tenemos 50 40 30 20 10 Unos 10 20 Unos 12 voltios Aproximadamente Cuanto mayor sea El tamaño de la escala Mucho más preciso será Por eso estos aparatos Al tener una escala Muy pequeñita Son muy imprecisos Llegamos a ver Que hay 12 voltios Pero bueno No los vemos bien Vamos a probar ahora Por ejemplo Una pila Con una pila Nos fijamos lo mismo En cuál es el negativo Que es este Y el positivo Que es ese Comprobamos una pila De 9 voltios Esta en concreto Está bastante descargada Tenemos la escala de 10 9 8 Unos 7 voltios Tiene aproximadamente Es un tanto complicado verlo Con este tipo de escalas Tan pequeñitas Pero bueno Siempre Se puede mirar alguna cosa Y ahora Vamos a hacer Lo último La medición En corriente alterna El voltaje De las viviendas Corriente alterna Seleccionaremos La escala de 250 Giro la cámara Ya que vamos a medir En el enchufe Recordad que estamos Midiendo un enchufe Por lo tanto tenemos Un riesgo eléctrico Para España serían 230 voltios En otros países 110 O sea Ojo Con lo que tocáis Ya que no quiero Que tengáis ningún accidente Y Vamos a medir Lo dicho En la escala de 250 A fondo de escala Es indistinto En corriente alterna Como coloquemos las puntas Buscamos Que haga contacto Y como veis A fondo de escala Serían 250 voltios A ver si consigo Hacer contacto Porque este enchufe Está bastante Cascadete El rango Tenemos la 150 A fondo de escala El rango Perdón Menor Serían 200 No consigo centrarlo Ahora Por lo tanto 225 Entre medias Unos 230 voltios Aproximadamente Pues nada Con esto Ya habéis visto Que con este aparato También Se pueden realizar Mediciones Aunque las mismas Bastante imprecisas Pero bueno Es un aparato De muy muy bajo coste Que podéis encontrar En muchos comercios Se venden De diferentes fabricantes Y marcas Pero bueno Básicamente Todos son iguales Y lo dicho Para salir del paso Por una necesidad Nos puede servir Pero bueno Siempre que podáis Pues Utilizad Un polímetro digital De cualquier modelo Que los digitales Siempre son muchísimo Más eficientes Que los polímetros De aguja Que hoy en día Están ya en desuso Estos son los últimos Prácticamente Que quedan por el mercado Que aún podemos encontrar Pero bueno Para Una pequeña medición Pueden valer Pero tampoco No nos sacan Mucho De un problema Que tengamos Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Que le hayáis sacado Utilidad Y que en caso De tener que utilizar Un polímetro De este tipo Pues al menos Tengáis un poquito De idea De que se puede hacer Con ellos O que En que escalas Podemos medir Podemos usar La de ohmios La de voltios De 50 Yo es la que Más os recomendaría La de 250 En alterna Y la de miliamperios De verdad Que no os la aconsejo Que la utilicéis Pues nada Un saludo Y espero que sigáis Visitando la página web Y los vídeos Repara tú mismo